Buenas noches mi gente, saludos, Rafi Mediavía de Criticólogos aquí nuevamente traiéndole a ustedes entrevistas exclusivas como siempre nosotros podemos hacer y obviamente yo siempre me trato de darle el spotlight a mi isla de Puerto Rico que es la que nosotros siempre estamos promocionando de costa a costa y siempre es como que es el tono que nos distingue a nosotros y en la noche de hoy o en día de hoy, me poniendo cuando lo estés viendo, tengo el placer y el honor de entrevistar a dos personas que van a estar próximamente presentando su cortometraje Carisma, primero voy a presentar a una persona que yo llevo ya conociendo, que conozco hace como 6 años alrededor, el señor Juan Vélez Court, ahí un saludo, y a mano derecha, a mano izquierda del señor Juan Vélez Court, dependiendo como lo estés viendo, obviamente se encuentra el luchador puertorriqueño Siler Andrews, saludo Siler. Saludos, gracias por la oportunidad de poder estar aquí y poder expresar en estos nuevos proyectos que estamos ya a ley de nada para que empecemos ya. Juan, te pregunto a ti primero porque yo ya tuve la oportunidad de presenciar el cortometraje, tuve un pequeño preview del cortometraje, ¿cuál fue la inspiración? O sea, ¿cómo fue la inspiración? O sea, tú y yo somos fanáticos de la lucha libre, esto no hay que preguntarlo, eso lo sabemos, pero para ti, ¿qué te llevó a ti a hacer este cortometraje? Carisma era una idea que yo tenía hace años, o sea, desde antes de meterme al cine siempre he querido hacer una historia de la lucha libre, ¿por qué? Porque tú también lo sabes, Rafael, y Isabel también lo puede decir en Puerto Rico, a nivel mundial, están los fanáticos de la lucha libre, pero están la gente que habla por querer a la lucha libre, eso no vale, eso no vale tres chavos, pero quería ofrecer una perspectiva que mira, uno, la lucha libre, si te gustan las películas, también te gusta la lucha libre, claro, o sea, la misma forma que uno tiene la preferencia de género, pero es ver cómo uno cuenta la historia, sí, se puede hablar, pero en el ring, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo la acción que pasa entre dos, cuatro, lo que sea que estén en la lucha libre, cómo ellos cuentan una historia que a la gente le encanta gritar, que la gente pague la tequila para ver a ellos, para eso quiso hacer Carisma. Juan, el proceso de filmación, ¿cuánto tiempo estuvieron filmando? ¿Cómo estuvo ese proceso de producción? ¿Cuánto tiempo tomó que ir a escribir el guión sucesivamente? Bueno, originalmente, Carisma se iba a hacer el año pasado, y era, el personaje era bastante diferente, de hecho, originalmente era comedia, Carisma, cuando empecé, esto empezó en el 2010, pero surgió una oportunidad este semestre, en mi último semestre, yo soy estudiante de producción digital de cine de Salado Corazón, en la clase de producción avanzada, pues estábamos hablando que íbamos a hacer tres producciones, y yo dije, pues mira, pues yo tengo este guión que hay que trabajarlo, porque cuando lo leí otra vez, yo dije, ya, padre, yo escribía esto, siempre uno tiene la crítica, y fue de reescribirlo, pero que me chocó, porque teníamos bien poco tiempo para hacer todo, de hecho, cuando ya comenzamos producción, no teníamos protagonistas, no teníamos antagonistas, no teníamos el ring, y grabábamos en dos semanas, así que nosotros estábamos volviéndonos locos, que fue que un amigo mío, de Mecomano, Ángel González, él había grabado un video con ese sensacional Carlitos, y me puse en contacto con él, y fue a gracias a Carlitos, que entonces conocí a Siler, ay ya, es como dándome la gloria, que conocí a Siler, a Carlitos, a Sinister Wrestling School, y fue difícil, porque nosotros grabamos por tres días, más o menos, porque se grabó todo, pero que hubo un montón de problemas, o sea, tú mismo, por ejemplo, viste en el corto, que yo soy árbitro, y es como que no tengo ni camisa de árbitro por esta, y era porque ese día, nosotros, yo estaba pidiendo, mira el árbitro, viene el árbitro, faltaban 20 minutos para empezar la lucha, no había árbitro, y tenía que ser alguien que entendiera, porque estamos haciendo una producción, no era un árbitro ya cualquiera, tenía que estar conciente de la cámara y todo, y yo dije, pues me puso un apolo, vamos a ir ahí, y era difícil, porque entonces, era mi primera vez como árbitro en la lucha, y tengo que ser árbitro, mientras ahí me ven, soy director. Ok, tú como director, como guionista, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo tú te sientas y empiezas a escribir todo, o sea, o esto ya está plasmado, esta idea tuya? Originalmente, como dije, ya yo tenía una historia en mente, pero a mí me gusta escribir el personaje basado en el actor que yo tengo, o sea, yo no me gusta, ah, pues mira, tú eres ajeno, o sea, él es Cyrus, y yo escribí, reescribí el personaje basado en la calidad que tiene Cyrus, porque originalmente, el puerto, por ejemplo, era un muchacho que era llenito y cuanta cosa, y yo no voy a poner, o a engordar, o a aparecer ese algo que no es, o sea, que yo me siento, yo digo, ok, pues mira, yo me puse a dar Dios de él, yo me he dado cuenta que era una persona, que es lo contrario, una persona es carismático, uno es un índice eléctrico, y entonces, como yo tengo eso, que en ciertas partes del corto, cuando él tiene que heritar, ya yo sé que el actor me puede dar eso, o sea, que al nivel de reescribir, yo sé que estoy consciente, ok, ya tengo a esta persona, él tiene un conocimiento de la producción, de hecho, también hasta digitales, artistas gráficos, fuera de otras cosas, y entonces ya yo sé que él tiene conocimiento, que yo necesito una persona que llegue de no hablar a poder gritar a la máxima potencia, y entonces también ayuda, que él tiene una buena amistad junto a Carlitos, porque ellos son parejas, que después él puede hablar atrás de lo fantástico, y entonces yo digo, ok, ya esto tiene el nivel de confianza, sé que cada cosa, yo analizo, investigo, y basado en eso, yo digo, ok, pues yo sé que cuando ellos se metan en el ring, que de hecho, casi nadie lo sabe, esa lucha final de carisma, se grabó en 40 minutos, porque hubo un montón de programas de producción, y eso es lo que ustedes vieron, fue la práctica que se hizo dos días, dos o tres días antes de filmación, tres días antes, y eso fueron ellos ahí, o sea, que eso fue, que sí lo practicamos, pero a fin de día, para que no la dedicación, que este servidor tenía, y Carlitos, o sea, fue algo, pero que, una cosa bien importante, que a pesar que yo escribo en el guión, siempre hay cosas que estoy dispuesta a cambiar. Zaylar, voy a brincar contigo, tú eres luchador, la verdad que esta pregunta es más que boba, pero es obligatoria hacerla, ¿cuál fue tu trabajo, el trabajo que te hiciste, cómo tú te preparaste para tu, tú eres luchador, ya, sabemos cuáles son los luchadores hacen, para prepararte para este personaje, para este cortometraje específicamente? Pues mira, yo me entrevisto con Juan, Juan me empieza a explicarme, y lo que Juan tal vez no sabía, es que yo anteriormente sí he trabajado, discúlpame, para diferentes producciones, he estado en videos musicales, he estado en otros cortometrajes, incluso estuve en uno que tenía que ver con relaciones así, esa ficción, zombie, y todo lo demás, y tenía ciertas cosas similares al personaje de Carlos, una persona que era antisocial, era bien introvertido, es una persona sufrida, porque si venimos a ver, Carlos sufría de bullying, hasta el mismo bullying, que es una de las cosas que, siempre ha habido bullying, pero ahora se está enfatizando bastante, no solamente en Puerto Rico, sino también a nivel mundial, pues, ¿sabes? Eso también, Carlos, se sufría del mismo, ¿me entiendes? Y ya prácticamente yo estaba preparado, yo siempre, pues, aparte de lucha libre, siempre he querido ser actor, estoy por ese rol model. Yo tengo de inspiración y del rol model D-Rock, D-Rock, por muchos años, hizo su carrera como buen luchador, y luego, entonces, dio la transición a tremendo actor. Oye, yo creo que esta pregunta es algo que la gente va a tener que presenciar para poder entender lo que nos vas a decir. La química entre tú y Carlito, sabiendo que ustedes dos son partners en la vida real, ¿cómo fue, cómo ustedes dos se pusieron en sync para poder, pues, poder hacer esto, porque, o sea, ustedes están yendo en contra de cada uno. ¿Qué ustedes hicieron? ¿Cuál fue el procedimiento para llegar a eso? Esto fue un poco dentro de ahí complicado, porque somos compañeros, somos dos de los cuatro integrantes de Los Fantásticos, más adelante te estaré hablando un poquito acerca de eso. Nosotros estamos luchando fuera de Puerto Rico, representando la isla, y de momento saben que tu oponente, aunque esto lo vamos a actuar, es tu compañero. Y yo, wow, o sea, hubo un momento en que, si tú no viste, tuviste los golpes que él me dio, y yo lo miraba como que o sea, hey, bro, esto es grabación, pero esto es lucha libre. Por más que digan que es fake, porque es que lo dicen, para eso estamos nosotros, para instruirle a los fanáticos y a quienes critican mal, o sea, a los que no dan críticas constructivas, que dicen, ah, son de embuste, déjame decirles algo, mi hermano. Yo salí con mi espalda bien de Macara, y eso sin contar el día del training. Saber que se te van a hacer cuatro suplex, una corrida de la otra es bandera, y eso es que te mantienes un buen rato, o sea, la gravedad, la caída, el golpe. O sea, es algo que, pero al final, los dos teníamos el mismo fin. Carlitos también ha trabajado en otro tipo de producción, él también tenía ese interés, y dijimos, mira, esto es para el pueblo, esto es para nosotros, esto es para un mejor mañana, y esto es para nosotros, no solamente personal, sino en la misma lucha libre. Esto es lo que la lucha libre en Puerto Rico necesita. Lo que un grupo de jóvenes talentosos están haciendo, por su futuro, porque esto es para uno mismo también, pero el cambio que esto puede dar. ¿Cuál es el próximo paso? Yo sé que vas a presentar el cortometraje, si no me equivoco, la semana que viene, ¿verdad? O la próxima, en Sagrado Corazón. Yo sé que eres un private viewing, o no es un public viewing, si no me equivoco. Los criticadores van a estar allí, yo voy a estar presente. Gracias a Juan por la invitación, los criticadores van a estar allí, recientemente acudiendo al evento. Pero, ¿cuál es el próximo paso para Juan Vélez, Cor? ¿Cuál es el próximo paso para Carisma? ¿Qué es lo próximo que me voy a esperar de ti? Cuéntanos. El próximo paso para Carisma, pues quiero que pase el lunes. Yo soy una persona que nunca digo que es un producto final, porque obviamente, si todo está en la crítica, además, una vez pase eso, pues hago los cambios pertinentes, que también hay que hacer el cortometraje, para entonces someterlo a los festivales en Estados Unidos, y a ver qué tipo de ronda puede dar. Quiero saber si existe un interés para hacer una versión más profunda de este tipo de historias. También no necesariamente sea un hombre de carisma o algo, pero que la gente conozca. La misma forma de la película The Rescue, que es una influencia mía, es la gente que vea, el mundo de lucha vira, por lo que realmente ve. Juan, y poniendo aparte, Juan Vélez, Cor, el productor, el director, que es lo próximo para Juan Vélez, Cor, el speaker. ¿Dónde nos vamos a...? No, te estás riendo porque sabes lo que estoy hablando. ¿Dónde te vamos a ver próximamente? ¿O qué es lo que te pones por ahí? Nosotros estamos trabajando ahora mismo, de hecho, que a nivel de producción, tiene que ver esto también, yo estoy en comunicación con la entidad de salud mental en Puerto Rico, y todo eso para hacer acercamiento, porque la razón que me encanta producción es porque yo, la misma razón que hice el primer corto me trajo a mí, o que era pensar eterno, que era basado en mi historia, es educar a la gente. Y en forma rara lo hice y no con carisma, porque en vez de educar sobre historias personales, educar sobre nuestra vida, en cierta forma, aunque el propósito principal siempre es educar, pero que quiero... Yo doy charlas en escuelas, niños elementales y todo eso, y muchas veces ellos necesitan ver algo para entonces poder hablar de eso, les gustó o no. Así que mi idea es, pues, unirme a OAMSCA o alguna organización que le interese apoyar nuestros recursos, pueden verificar a facebook.com diagonal en nuestra mente, al igual que la producción de carisma está a través de lo que es Trispectros, que es nuestra compañía que lo acabo de registrar, que pueden verificar a youtube.com diagonal Trispectros, donde va a estar el trailer de carisma, que primero lo tienen críticos, luego más que otras personas. Correcto, correcto. Zayler, me voy a pasar con Zayler ahora. Te voy a hacer dos tuísmos, pero lo vas a... A ver que Zayler te palpa. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Los ponimos rudos aquí. Mira, te voy a hacer la misma pregunta, pero yo quiero que me la dividas en dos partes. Me vas a contestar primero que, ¿cuál es lo próximo para Andrés Bermúdez? Es tu nombre correcto de pila, como actor, y cuál es el próximo paso para Zayler Andrews? Perfecto. Andrés Bermúdez. Es más, Zayler Andrews, vamos por Zayler, que de ahí entonces vamos a brincar, Andrés. En junio 8, tenemos en New York, en el Elkhorn Center, eso es en Corona, Queens, New York, tenemos el evento de la guerra. Es un evento dirigido y producido por Amaro Productions. ¿Quién es Amaro? Esa es la pregunta que todo el mundo ha hecho. Amaro es la persona responsable de que hay luchadores como este servidor, el sensacional Carlito, el fenómeno BJ, que es el campeón más joven en la historia de la lucha libre en Puerto Rico, el dueño del mundo Irán Tuva, que es de los mejores talentos que hay en Puerto Rico. Todos unidos estamos echándose adelante, no tan solo representando la isla, no tan solo mostrando que Puerto Rico sí tiene talento, sino buscando una oportunidad para echar hacia adelante y prosperar en lo que tanto hemos luchado y tanto hemos sufrido. Más ellos, que llevan más años que yo. Tenemos este evento donde vas a tener a Puerto Rico peleando contra México y contra Estados Unidos. México, por ejemplo, tiene a Blue Demon Jr., tienes a la familia de Tijuana, que ahí está un viejo desgraciado, que estoy loco por partirle la madre. Perdona, si tienes que poner un sensor porque no lo soporto. Perdóname, te encuentro ahorita. Se llama Damian666, junto con su hijo Bestia666, también está Extreme Tiger. En Estados Unidos, pues también está Homicide, está Brian Cage, está Chris Masters y obviamente de Puerto Rico, pues pasado, presente y futuro. Tenemos a pasadas leyendas que nunca se olvidan como lo que es Chiquital y tenemos a Sabio Vega. Tenemos del presente actual que todavía llegan y la gente se motiva como el León Apolo, Ricky Cruz. Este, gracias. La verdad que los eléctricos están aquí. Guau, guau. De verdad que gracias, 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 gracias. El inversor yendo de nuevo. Pues este, tenemos a Ricky Cruz, Noriega, Mr. Forfitti. Tenemos a esta chica que echó hacia adelante bien brutal en Dolor Lurike, Iberis Vélez. Este, tremenda diva, tremendo talento puertorriqueño. Y entonces tenemos al futuro que ya está ahora mismo un futuro presente como los cuatro fantásticos. Guau. Este, tengo otros acercamientos. Me muevo pronto de Puerto Rico. Este, hace un mes aproximadamente estuve en Florida. Y tuve una conversación bien interesante con Roderick Strong. Él es de Ring of Honor. Claro. Posiblemente con el favor de Dios, claro tal, siempre pongo a Dios por delante y que todo salga bien. Voy a buscar el debut mío hacia Ring of Honor. No es fácil. Porque hay que entrenar, hay que practicar y hay que educarse como siempre. Hacemos el highlight video. Pero ya tengo a Trispectro, Trispectro, ¿verdad? Que me va a trabajar también los highlight videos. Así que pues, esos son hasta ahora los planes futuros para Cylor Andrews y todo lo que más venga en el camino. Andrés Bermúdez. Sí, sí, sí. Andrés Bermúdez va de la mano con Cylor Andrews. Una de mis metas es pronto, donde sea que esté viviendo, eventualmente irme a California para buscar lo que muchos buscan en la actuación, llamado Hollywood. Estoy ahora mismo esperando, entiendo que dentro de un mes aproximadamente comenzaré a grabar otro cortometraje, esta vez para el Cap. Yo no dudo que vuelva a hacer, estoy seguro que voy a hacer otro trabajo con Trispectro. Eso lo sé, lo veo venir. Y con mucho gusto voy a decir presente. Y pues, eventualmente, se entiende y se rumora que voy a ser parte también del elenco de Pirates of the Caribbean 5. ¡Uh, está bueno! Hay cambios, eso no está en mis manos, eso está en manos de ya de producción y dirección. Trabajé recientemente en diciembre con Danny Trejo, como lo conocen como Machete, Gina Carano, Cam Gigante. También estuve con Amaurino Lasco en una producción que llamaba In The Blood. Estuve los otros días trabajando con Michael J. White, que quienes no lo conozcan, él fue Black Dynamite y también fue Spawn. Si vieron una película de Spawn hace mucho tiempo, él fue Spawn. Y entonces tengo a Neil McDonnell. Él estuvo en producciones junto con D-Rock. Bueno, te digo que es un elenco, ¿verdad? Y de todo siempre, escuchando, escuchando, escuchando y aprendiendo. Así que esos son los pasos, ¿verdad? De Andrés Bermúdez. Muchos proyectos para los dos, para Andrés Bermúdez. Así que felicidades por las dos. Nuevamente, repítenos para que nos aclare. ¿Vas a estar en Queens cuándo? Bueno, Corona Queens New York, este próximo junio 8, que hay sábado, se llama La Guerra. Se llama La Guerra. Eso es en Corona Queens New York, en el Elm Court Center. Amaro Productions, lo que necesito es que entonces den su apoyo, accesen a facebook.com diagonal, Amaro Productions Inc. Amaro Productions Inc. Esa es la página de Facebook. La página de Twitter es Amaro Pro. Sencillo. Y en el YouTube channel, Di Amaro TV. Eso es lo que mi director se va a encargar de ponerlo todo aquí abajito. Ya está apareciendo, ahora mismo ya está apareciendo. Ya está apareciendo. Y tiene que estar ahí abajando. Mi director se va a cargar de poner todo eso para que ustedes lo puedan. Claro, y una página te lleva a otra. O sea, que es cuestión de apoyar y estar al pendiente. Se espera que este evento va a ser bien bueno. Bueno, gente, muchas gracias a los dos por la entrevista. Muchas gracias por el espacio. Por mi parte, la semana que viene, una vez yo tenga la oportunidad de obviamente ver el producto final de Acarisma, en facebook.com diagonal criticólogo, van a estar, pueden tener la oportunidad de leer mi crítica, mi reseña completa, que también voy a estar compartiendo con los individuos aquí presentes. Gente, muchas gracias por la entrevista, fuerte a los dos y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias a ti, Rafi. Te puedo decir, hey, 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 hey. Esto, tú sabes que siempre lo tengo que decir, Juan. Yo sé que tú no soportas el jejeje, pero tienes que vivir con eso. You need to live with it. Yo sé, mira, ya que el hombre terminó, yo te voy a explicar algo. Si yo no digo je, no soy yo. Yo sé, mira, ya que el hombre terminó, yo te voy a explicar algo. Yo sé, mira, ya que el hombre terminó, yo te voy a explicar algo.